Recuperación de estructura abandonada en el Hellowood 2018 Módulos separados para Hellowood 2018 Ciudadela transformada en hotel de montaña Casa de la Roca de Cadaval y Sola Morales Vitromex a lo grande Estas son las noticias de Actual transmitiendo desde Valvo, distribuidor certificado de Árgola Paranzano El arquitecto español Joseph Carrica y Office Shop House han diseñado este refugio temporal como una de las siete tiny house construidas por estudiantes de todo el mundo en el marco del festival de verano Hellowood 2018 La estructura llamada I Am A Monument es el resultado de una semana de construcción en Hungría Los estudiantes estuvieron expuestos al proceso de diseño a través de la construcción generando un gran compromiso con el proyecto y una gran cohesión entre los miembros Módulos de cabaña es el nombre de esta propuesta del estudio argentino IR Arquitectura para la edición 2018 del festival de verano Hellowood La estructura levantada por estudiantes fue parte de una de las siete tiny house o casas compactas instaladas temporalmente en Hungría La casa de IR Arquitectura se divide en elementos individuales como la cocina, las habitaciones, las áreas comunes y de almacenamiento y el baño Las diferentes combinaciones de estas unidades transportables se pueden volver a juntar sin dificultad El Mia Lost Villa Hotel diseñado por Ares Partners se encuentra en el condado de Ujai en la montaña de Tiantai y cuenta con un hermoso territorio montañoso El hotel es el resultado de la reconversión de un antiguo granero construido en 1956 El plan consta de seis edificios antiguos renovados y una nueva adición que funciona como recepción e instalaciones para reuniones El enfoque de diseño consiste en entablar un diálogo entre los edificios antiguos y nuevos en el sitio así como un diálogo entre la arquitectura, el paisaje de montaña y las personas En un terreno impresionante al borde del precipicio ubicado en Valle de Bravo el estudio Cadaval y Solá Morales ha instalado esta casa que ha bautizado como Casa de la Roca Se trata de un volumen trifurcado construido en hormigón y pintado de negro en el exterior estableciendo relaciones con la vegetación y topografía exterior La casa se coloca como un trípode para privilegiar unas vistas pero asegurarse que cubre radialmente todo el entorno En el centro un espacio cubierto en el exterior que hace de puente entre patios y estancias la zona más pública con vistas cualificadas por la propia arquitectura El mercado de los recubrimientos se encuentra en constante movimiento Las tendencias marcan nuevos estilos y formatos Es por eso que Vitromex, siempre en tendencia, introduce su nueva línea de gran formato cerámico pasta roja de hasta 50 x 100 cm incorporando una amplia variedad de series las cuales podrán construir o remodelar con la gama más alta de coordinados Logra espacios elegantes con los recubrimientos gran formato de Vitromex Series rectificadas que te permitirán un ensamble perfecto con menos cortes y una sencilla instalación Disfruta de su alto diseño, colores y texturas en todos los ambientes Desata tu libertad creativa y estilo al máximo Llega a otros niveles de elegancia con las nuevas series Condesa, Carrara y San Gabriel entre muchas otras Decora con una nueva dimensión y haz realidad tus espacios soñados Vitromex, mi espacio, mi mundo Para mucha más información, visítenos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales Suscríbete a nuestro canal y recibe todos los días las mejores noticias en Actual ¡Gracias!